Hola compañeros del Poli de toda Colombia, Poli Bogotá, Poli Medellín, presencial y virtual, egresados, sedes y centros de servicio universitario. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, hoy celebraremos el Día de los Gran Colombianos, por lo cual queremos enviarles un caluroso saludo. Nosotros como estudiantes nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta gran familia, de la que tú también eres parte. ¡Feliz Día del Gran Colombiano! Y recuerden que desde Bienestar estamos construyendo lazos fuertes. ¡Lazos para toda la vida! ¡Lazos para toda la vida!